Sabes que hago el vielo y ando del limbo Tengo mi quinto, tengo mi billetico Tengo mi dinero, sabes que hago el vielo y ando del limbo Tengo mi quinto, tengo mi billetico, tengo mi papelillo Tengo mi dinero, sabes que hago el vielo y ando del limbo Sabes que hago el vielo y ando del limbo Tengo mi quinto, tengo mi billetico, tengo mi papelillo Escuadrón vacío, tengo el cielo bajo mío, sabes, aprecio el frío Despacio, somos uno con las niebles Si la cosa se pone fea, pillo riendo Vámonos pa'l árbol, vámonos Vámonos pa'l árbol, vámonos Esto no es de aquí, esto no es de allá Ando confundido, ando con venda Me quito la cara, alargo la cara Sé la situación, pero no me enfado Estoy soñando por lo que para mí Yo estoy despierto, puedo controlarlo Puedo controlarlo como quiero Puedo controlarlo, todo menos No se nieve más, pero es nieve Nieve, nieve, nieve Nieve, nieve, nieve Concentración, ya, ya pasa por esta situación Vienen los bandidos y me pongo paciente Árbol en llamas, árbol en llamas Árbol en llamas, arbol en llamas Árbol en llamas Árbol en llamas Árbol en llamas